Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a hablar del uso de imágenes para vender más en tus redes sociales durante los meses de verano. Las imágenes y su importancia en la comunicación con los clientes. Las redes sociales tienen un componente textual pero fundamentalmente visual. El impacto de las imágenes es lo que determina cuánto recuerdo genera una comunicación por redes sociales. Un post o tweet tienen mucho más impacto con una imagen asociada, pues esta imagen llama más la atención sobre el mensaje y permite que tu público lo vea con más facilidad. No hay que olvidar que un post de Facebook tiene una vida media de 21 minutos, uno de Instagram 14 y un tweet 9. Cuanto más hagamos para que se comparta y se visualice, más visibilidad conseguiremos y para ello apoyarnos en imágenes y vídeos es fundamental. Así haremos que nuestras comunicaciones sean más memorables. ¿Qué hacer para adaptar tus imágenes en verano para destacar? La temporalidad hace que el público espere por costumbre una serie de adaptaciones que estén influidas por esta época del año. El verano es una época de gastos tanto en plena temporada como en los meses previos. ¿Cómo podemos hacerlo para nuestro pequeño comercio? Elementos básicos. Los elementos más básicos son las creatividades a las que podemos recurrir adaptando nuestro lenguaje visual a la estacionalidad. Los más usuales son todos esos pequeños detalles que insinúan la estación veraniega. Desde imágenes que recuerdan al verano, con diseños en tonos frescos, alegres, con mucho uso de azules, blancos y amarillos que suelen rememorar la estación. También son bien aceptados los elementos gráficos más desenfadados y que evocan el verano. Arena, hamacas, agua, gafas de sol... Cabeceras y avatares. Las cabeceras e imágenes de perfil de las redes sociales se cambian por otras en las que se utilicen los colores y creatividades preparadas para el verano. En algunas cabeceras podemos poner direcciones web específicas con promociones, ofertas y lemas que hagan referencia a lo que ofrecemos en verano para empezar a llamar la atención. Por ejemplo, no te pierdas nuestras ofertas de verano. A ser posible, hay que mantener siempre una coherencia en el lenguaje visual entre creatividades e identidad de marca, sobre todo en el uso de colores y elementos, para hacer percibir la imagen de marca en el lenguaje visual. El lenguaje visual del post de captación. Como hemos comentado, el post de captación, así como la identidad visual, deben llevar un lenguaje coherente. Las comunicaciones deben tener, además de un texto potente y atractivo, elementos gráficos que acompañen a ese lenguaje visual relacionado con el verano. Colores alegres, elementos que recuerden a esta estación y con capacidad de llamar la atención por su originalidad. Posibilidades de cada red social. Instastories. Instagram, en su modo de Stories, ha multiplicado su capacidad de acercamiento e impacto con un modelo de fast content. El público lo consume con rapidez, pero también lo olvida. Por ello, las creatividades que se vuelquen en las mismas tienen que centrarse en una característica del producto. Por ejemplo, en cómo pueden aprovecharlo para el verano de forma efectiva, además de tener un enlace donde poder adquirirlo. No hay que olvidarse de usar las herramientas que nos da esta red social y que son muy reclamadas por los seguidores, como son las encuestas, música de fondo o la posibilidad de insertar hashtags en las Stories. Grupos de Facebook. El grupo, tanto creado por nosotros como por intereses más generales, como grupos de la localidad, permite al pequeño comercio un impacto más directo en público predispuesto y el lenguaje visual ya estará enfocado a ellos. De hecho, lo esperarán. Los mensajes claros y directos son muy bien recibidos, además de ser mejor asimilados. Listas de difusión de WhatsApp Business. Las listas de WhatsApp Business nos permiten lanzar mensajes de captación directa a público interesado, por lo que la creatividad con el lenguaje visual que llame la atención favorecerá la retención. Tendremos que personalizar mucho la oferta y los recursos visuales que utilicemos tienen que ser lo bastante llamativos como para hacer que el usuario abra el mensaje y llegue hasta esa oferta. Aquí el lenguaje visual se usa como un reclamo, con buenas llamadas a la acción como oferta única por WhatsApp y apoyado con la imagen de verano que hayamos confeccionado para que el público se sitúe rápidamente, aun sin leer el texto y sepa de qué se va a hablar. Destacados y anclajes. Algunas redes sociales permiten anclar o destacar un mensaje que hayamos lanzado, por lo que deberemos asegurarnos de que sea atractivo y sirva para situar temporalmente el momento de la campaña. Por ejemplo, en este caso, el verano, siendo un lenguaje visual que haga que el público sepa que las ofertas que van a ver están enmarcadas en esta temporalidad. Planificación de la campaña de verano, creatividades. Las creatividades de verano, como hemos dicho, llevan aparejada una estructura visual muy identificativa, de las más señaladas junto con las de Navidad y Halloween. Estos recursos visuales tendrán que crearse con antelación y adaptarse a cada red social. Es importante, además, prestar atención a los tamaños y optimizar el recurso con imágenes de calidad. La planificación tiene que partir mínimo un mes antes de la campaña de verano, donde iremos introduciendo poco a poco el lenguaje visual más fresco y veraniego en las comunicaciones que lancemos para ir preparando el terreno. No lo dejes para última hora. Última recomendación. Las imágenes tienen que ser de muy buena calidad, potentes y distinguibles de tu competencia, que permitan asimilar de un solo vistazo qué vendemos y por qué el usuario lo necesita. Todo ello con el menor contenido de letras y números posible hará que tu campaña de venta, con apoyo de las imágenes, triunfe. Destacamos en este caso a Chiloé Complementos, un pequeño comercio de Jaén dedicado a los complementos, que se apoya en el uso de imágenes de calidad y destaca la estación veraniega en Facebook e Instagram como medio para incrementar sus ventas. Nos vemos en el próximo vídeo. Introducción al marketing digital para pequeños comercios.